En el marco del proyecto Aulas Extendidas, se presentaron los audiovisuales producidos íntegramente por la UNAJ, que se sumarán como recurso educativo al campus virtual y complementarán las clases presenciales para los estudiantes de la materia Problemas de Historia Argentina. Esta serie ha sido un esfuerzo conjunto entre la unidad de contenidos audiovisuales del Centro de Política y Territorio, el Centro de Política Educativa y el Instituto de Estudios Iniciales. La idea terminó resultando de la confluencia de, diría, iniciativas varias, que a veces, afortunadamente, se cruzan en un punto y terminan produciendo estas cosas. Nosotros veníamos en una discusión en la materia también con cómo incorporar otros recursos didácticos al aula, digamos que la clase no sea solo la conversación o la lectura de los libros, sino que aparecieran otras cosas. Y, bueno, ahí surgió también la posibilidad, a través de la unidad de audiovisuales, de Política y Territorio, de juntar las tres puntas. Los docentes que tenían ganas de contar una historia de otra manera, Política Educativa y una virtual, habilitándonos el campus como un espacio para que eso circule, y Política y Territorio ofreciéndonos los recursos técnicos para concretar la realización, digamos. Fue como ese encuentro virtuoso, realmente. Fue interesante porque, por empezar, bueno, interactuar en distintas áreas de la universidad, ya de por sí lo hace interesante, pero el desafío en particular para nosotros fue que, pese a que tenemos, digamos, modestos recursos para hacer una realización de este tipo, yo creo que en la proyección se vio la calidad, la factura técnica, que ha logrado, por suerte, nuestro equipo técnico, tanto sea de realización como de iluminación, cámara y edición. Eso habla del gran compromiso que tiene nuestra unidad de contenidos audiovisuales con los trabajos que se realizan en la universidad. Se tomaron los tiempos debidos de lo que es propiamente la grabación a los distintos investigadores, después de hacer el armado, la edición, la postproducción de todo eso, para aquellos que lo vieron y aquellos que próximamente ingresen y lo vean, se van a encontrar con un formato de carácter televisivo, pero con contenidos pedagógicos y de gran calidad. Los estudiantes pueden ver estos videos, aquellas comisiones que tienen acceso al campus, se van a encontrar con un entorno que les presenta desafíos. El ver estos videos y trabajar con estos videos es uno de esos desafíos. Los videos también están disponibles en YouTube, en el canal web de UNAJ, básicamente buscando género, derechos humanos, está disponible para todas las comisiones de problemas de historia argentina y todo aquel que le interese el tema.